¡Ay! ¡Andale Pumbo, ya me estará en lo hambre! ¿No se te antojan unos tamalitos? ¡Ándale! ¡Un pollito rostizado! ¡Vamos con los puentes! ¡Ay, ay, ay! Siempre muy bien rostizado, uno sirve a la mesa Mi mamá, ¡ay, ay, ay! Pero a todos nos gustan animales Partos por lo general, hay una ala y una pierna La pechuga es para papá Y cuando me doy cuenta, no queda nada Tan solo lo que nadie, nadie quiso, oiga La pizza del pollo, la que todos dejan La que nadie quiere, es la que me dan La pizza del pollo, la que no se come Ni siquiera el gato, es la que está Piquito de poña Pesucito de poña Pesucito de poña Palita de poña Pesucito de poña Piernita de poña Patita de poña Y la colita de poña Pesucito de poña Esto enchufa en los huesitos Y más que sabe cocinar Y este bien mi prato no se me antoja Pues tengo lo que nadie, nadie quiso ya La pizza del pollo, la que todos dejan La que nadie quiere es la que bailar Se piensa de pollo La que no se come y si quiere el gato Es la que está Ahora si todos bailando Piquito de pollo Piquito de pollo Pachucito de pollo Pachucito de pollo Alita de pollo Pachucito de pollo Piernita de pollo Patitas de pollo Y la colita de pollo Pachucito 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 de pollo Alita de pollo Pachucito de pollo Piernita de pollo Patitas de pollo Y la colita de pollo Y la colita de pollo Piquito de pollo Piquito de pollo Ayutita de pollo Ayutita de pollo Piquito de pollo Piernita de pollo Patita de pollo Y la codita de pollo Piquito de pollo